Hola, ¿qué tal? Soy José Lazo, tengo 35 años y en la actualidad me desenvuelvo como videógrafo en una productora que tengo en sociedad con un amigo. Bueno, yo ingresé en el mundo audiovisual desde muy abajo, empecé armando trípodes, jalando cosas, cargando, llevando bolsas de arena, acomodando cámaras, empecé como asistente, luego fui subiendo poco a poco, hasta que un momento tuve la oportunidad de entrar al tema del audio, el tema del microfonista, que me pareció muy interesante en ese tiempo, muy bonito el tema del audio porque mucha gente se especializa mucho en el video pero dejan de lado el tema del audio, cuando en realidad es el 50% del producto final, pero seguía con el tema de querer aprender el tema de las cámaras, siempre me gustó eso, el tema de la fotografía, entonces muchas de esas cosas a mí me gustan, me apasiona ver un encuadre y ver que esté bien hecho, cuando tú tomas la foto y la terminas y tú dices, esa foto ya está bien, ya no tienes nada que moverla, es ahí donde tú te sientes bien, de un producto final. Y pues con un amigo que hemos tenido este proyecto de idea de la productora, no me quejo, está yendo bien, está yendo en buen camino, siempre que he estado en un trabajo yo he tratado de aprender lo más que puedo, cuando yo he sentido que ya no tengo nada más que aprender es cuando yo ya decido cambiarme, porque ya siento que me encasillo también, siento que ya es como que mi pecera queda muy chica, ya yo necesito buscar algo más, algo más grande, entonces así a la par he ido pasando de conductor, bueno, de conductor de ambulancias a conductor de turismo y en el conductor de turismo ya pasé al tema de asistente audiovisual, que era justamente por el tema que yo hacía la movilidad. Poco a poco ya fui ganando un poco más de confianza, un poco más de experiencia y un poco más de cancha, como quien dice, porque muchas veces uno puede estudiar un montón en un lado, tener un montón de teoría, pero lo que se vive en la cancha es algo completamente distinto, en el momento, en el momento de una grabación, todas las personas, cada uno está enfocado dedicado en algo específico. En algún momento, cuando recién empecé en el tema audiovisual, tuve muchas oportunidades de dejarlo, porque pues por mi experiencia que yo tengo en otros tipos de trabajo, tuve otras oportunidades y otras propuestas donde me pagaban mucho más, porque la verdad cuando uno empieza en el tema audiovisual, el pago es muy poco, entonces es lo de menos, es como ponerte la camiseta y ya. Y bueno, yo tenía que elegir, ¿no? Tengo una hija, ahora estoy en un trabajo nuevo, quizás mejor me conviene retirarme, irme a lo seguro, ¿no? Porque tenía un trabajo en provincia que me iban a pagar muy bien, en lo que yo decidí, pues no, no, decidí rechazar eso y decir, bueno, bueno, me pongo los pantalones, me ajusto un poco y me sigo en esto, que yo quiero dedicarme a eso, ¿no? Muchos me dijeron, oh, qué tonto eres, porque tienes algo seguro y le estás dejando, ¿no? Para dedicarte a algo que estás empezando, que no sabes si te va a ir bien, qué sé yo, ¿no? Pero no, a mí esto me gusta, siempre me ha gustado, ¿no? Y más aún cuando fui avanzando, descubrí el tema del sonido, que es muy bonito, es muy bonito. Y estuve mucho tiempo en eso, el sonido. Tengo que reconocer que hay algo que sí me ha costado un poquito, que es el tema de los tiempos y saber cómo manejarlo y administrarlo, ¿no? Porque muchas veces, como todos lo sabemos, tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida, ¿no? Una grabación puede durar dos horas, tres horas, cinco horas. Te pueden decir, salimos a las cuatro. No creo. Porque luego hay que repetir la toma, que no llegó alguien, entonces muchas veces eso sí es un poquito complicado, ¿no? Como te comenté, yo tengo una hija y pues manejar eso sí a veces me costó un poquito. Muchas veces he tenido que llevarla a las grabaciones o ir a recogerlo un ratito y luego traerla. Y ya, o sea, hay veces en que no llegas un día, dos días, o cuando viajas inclusive. Puedes estar una semana, dos semanas viajando y luego regresas. Ese tema es un poquito complicado, pero bueno, siempre cuento con gente que me ayuda por ese lado, ¿no? Mi mamá, la mamá de mi hija igual es muy comprensiva por ese tema, por ese lado, ¿no? Y trato de aprovechar también el tema cuando no estoy grabando, pasar mucho tiempo con ella, ¿no? Salir ya sea aquí, en otro lado. Pero es muy bonito porque cuando tú terminas el trabajo audiovisual, de hecho cuando salían los comerciales, en la tele, ¿no? Y yo le enseñaba a mi hija la foto, la video, porque igual yo mantengo una comunicación y le cuento, no, mira, estamos grabando ahorita un comercial, que ve esto que lo otro, ¿no? Le enseño la foto, los videos, ¿no? Luego cuando estamos viendo la tele y a mí dice, mira papá, mira el comercial donde estaban grabando, todo eso. Entonces se alegra. Entonces trato de incluirla en este tema, no únicamente como que de mi casa para afuera es un mundo y de mi casa dentro de otro mundo, ¿no? Sino tratar de incluirlo en todo eso que sea un mismo mundo. Muchas veces hay que trabajar fechas importantes, ¿no? Hay que trabajar navidad, año nuevo, cumpleaños, muchas veces. También te cuesta ser un poco el raro, ¿no? Porque todos te dicen, oye, ya nos vemos el sábado o el fin del viernes que es para salir. Pero pucha, uno muchas veces está trabajando, está grabando. Entonces es raro, es raro porque no tienes un horario de oficina a lo que la mayoría de gente está acostumbrada. Es como que ya viernes nos vemos en tal bar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces viernes, sábado, tengo conciertos, tengo bodas, o tengo eventos, o tengo que viajar. Por ejemplo, la otra semana me voy a Ica a grabar unas cosas. Entonces, para mí es casi completamente lo contrario, ¿no? Los fines de semana son cuando tengo más trabajo y los otros días que estoy más libre, pues nadie está libre. Entonces es un poco raro, pero bueno, es así que vamos a hacer, ¿no? Tienes que verle el lado bonito a este tema. Hace diez años, pues, veía un poco difícil quizás estar aquí. O sea, tenías ese sueño, ¿no? Pero no tenía ni la uñita de concretado. Entonces, ahorita yo siento que he aprendido, pues, un montón. No solamente en los últimos diez años, ¿no? En este último año, yo siento que he aprendido un montón. Soy una persona completamente distinta, ¿no? A lo que yo era hace un año, a lo que soy ahora, siento que por el mismo ritmo de trabajo, experiencias mías, temas personales, uno va creciendo siempre, ¿no? No vas a ser la persona que fuiste hace diez años, ni siquiera hace un año, ¿no? Siempre vas cambiando. Pero ahora yo siento que he aprendido eso, ¿no? Escuchar consejos a otras personas, respirar un poco, calmarte. Pero no rendirte, ¿no? Seguir, 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 seguir y seguir y seguir. Por más que ya estés tumbado, tienes que seguir porque hay mucha gente, ¿no? En mi caso depende mucha gente de mí también. Pero hay mucha gente que en algún momento ha confiado en ti. Y cuando te das cuenta de eso, que hay mucha gente que en algún momento ha confiado en ti es cuando te das más fuerza, ¿no? Si ellos en algún momento han confiado en mí, pues, tengo que seguir, pues, ¿no? Para que mi trabajo siga, mis metas lleguen más cerca, se concretan un poco más, ¿no? Y no me voy a olvidar lo que pensaba siempre, pues, ¿no? Si he podido lograr esto, puedo hacer lo que sea.